Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melian y les cuento. Google ha identificado una muestra de software espía presente en dispositivos móviles de Samsung que llegó a explotar activamente tres vulnerabilidades ya corregidas por la compañía y que se vincula a un proveedor comercial no identificado. El grupo de análisis de amenazas de Google analizó una cadena de explotación parcial de tres vulnerabilidades presentes en los dispositivos Samsung que utilizan el Kernel 4.14.113 y el procesador Exynos, que la firma surcoreana dirige generalmente a los mercados europeo y africano. Esta muestra de software espía se vincula a un proveedor de vigilancia comercial del que no han aportado su identidad y se estaba usando de forma activa en 2020 en los modelos de teléfonos Galaxy S10, A50 y A51, cuando se identificó como un archivo de la librería nativa JNI perteneciente a una aplicación que TAG no pudo obtener. Yo soy Rosabel Melian y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología y más por acá por Hormiga TV y para más detalles visita nuestra página web www.hormigatv.com